Yo trabajo en el área de catálisis heterogénea y ahorita traemos un proyecto de obtener compuestos que le llaman de interés o de plataforma. Muchos de estos compuestos se utilizan como biocombustibles o aditivos para gasolinas, dando mejores rendimientos en cuanto a energía. Hay algunos métodos que se trabaja la biomasa. La biomasa es todos los residuos agroindustriales que no se utilizan. En muchas plantas se utiliza el fruto, pero no el tallo ni las hojas. Entonces hay métodos que se tratan a este material y se obtienen compuestos, aceites y diferentes compuestos solventes. Y estos a la vez, cuando los metemos al área de catálisis, en especial en hidrogenación, podemos sintetizar estos catalizadores que se pueden utilizar como biocombustibles o aditivos. Y pues aquí lo importante para que se dé la reacción es el área de catálisis, diseñar catalizadores que nos den estos resultados. Bueno, nosotros nos hemos enfocado en la participación de los metales, cómo interactúan con la molécula para que ésta pueda reaccionar. Entonces hemos estado diseñando catalizadores, se llaman soportados, se pone una base, casi siempre es un mineral como oceolitas, aluminas. Ahorita estoy trabajando con una arcilla de la bentonita. La ventaja de la bentonita es que es muy económica. Entonces, y tiene mucha, aporta mucha acidez, pero aporta características que nos ayudan para romper enlaces de las moléculas. Y esto es a veces lo que creemos. Como estoy partiendo de moléculas que son, se conocen como anillos aromáticos y a veces son un poco difícil de romper esos enlaces. Estas características de estos soportes pues ayudan. Y luego, aparte, estamos buscando metales que se impregnen en ese material. Estamos buscando un poquito más, irnos más, algo económico y que funcione. Y sí se ha estado viendo muy buenos resultados con estos metales y materiales más económicos. A las empresas, ya irse a la aplicación, sí buscan algo que sea más económico y que dé buenos rendimientos. Es de gran impacto obtener biocombustibles, que de hecho pues vienen de material que ya a veces no se utiliza, que son a veces plantas, por ejemplo, del maíz. Nos cogemos el maíz, pero se corta todo el tallo desde abajo. Este ya se le ha estado dando uso, por ejemplo, para obtener etanol, ya se ha usado. Entonces, sí tiene un gran impacto en la sociedad. La verdad, yo ahorita como docente veo que hay muchos alumnos que tienen gran capacidad, pero muchos se van hacia la industria, que está bien, ¿verdad? Yo los motivo a que busquen algo de investigación, que busquen aportar algo a la sociedad. Si se necesita, pues esa capacidad que tienen los muchachos que están jóvenes y tienen mucha habilidad. He visto como la universidad pues nos toma en cuenta, entonces para mí es importante, la considero parte de mi crecimiento y de mi formación, de mi formación.